Las horas más hermosas de mi vida Aunque digas que soy Como el noyero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Vivo a seguir con mi tumbao Y con mis hijos colorados Con mi gato activao Porque de ti me lo andavo Oye, a mí me importa Vos por lo que se diga Díganme En la droga incluso Somos socios de las medidas Me mando al hilo como el Mr. Policiciero Que te lo cuento el dinero Y lo construiro de nuevo Como si fuera que yo tomo pa' Nos da pa' confiación Ya me botan Y yo no soy ejemplo Y respeto a ser positivo Delito, pesa en el talento Si tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Es que el DJ me tiene en la mira No sé, 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 claro, claro Mis impuestos pagos Que ni casi trabajo Que ni casi soy pago Y hago el primer Y me tratan de segunda Oye, dale, trate Como el negro se va Yo soy tu buco Te encuentro a uno Conocido a mí A veces como el mar Aunque digan que soy Como el negro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis hijos colorados Con mi gato activao Porque de ti me lo andavo Era lo que es chedido Me cogí un brazo Y apuntaron el cebo Ya no eres rey del perreo Ahora era te cito Yo no es posible reo Que me metieran preso Tijero Lo veo Yo no les creo A su sistema de forma Sin hidrato A mí me arriesgó Un poquito por pasar el rato Y yo aquí pichando Hago un punto Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están buscando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tenerse placeres Mi gente Yo no soy distinto de ustedes Y hoy en día soy cantante Por lo que ustedes quieren Reyeron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo que el arenzo mete cara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me friaba Diablo me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgarme se les agradece El medio empleo de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Receta que no soy Me salio O me salio Vamos no 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 oh me quedan no i see all right bottles on me long as someone drink it never dropped a bottle fuck are y'all thinking making sure the young money ship is never sinking bout to set it off and this bitch jaded pick it i shouldn't have drove tell me how i'm getting home you too fine to be laying down in bed alone i could teach you how to speak my language rosetta stone i swear this life is like the sweetest thing i've ever known bout to go thriller mike jackson on these niggas all i need is a fucking red jacket with some zippers super good smiddle a package of the slishers i did it overnight it couldn't happen any quicker y'all know them we're fucking me either we're pointing to big and skip to god i make them a believer it wouldn't be the first time i done it throwing hundreds where i should be throwing ones bitch i run it i change it i see one thing about music when it hits you feel no pain i swear i got this shit that make these bitches go insane so they tell me that they love me i know better than that it's just game it's just what comes with the fame and i'm ready for that i'm just saying but i really can't complain everything is kosher two thumbs up eba and ropa you really can't see the end game i can't pay any closer i'd rather be my language this thing is over social can you see me can you see me i can't pay any closer 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 we're fucking me either we're pointing to big and skip to god i make them a believer it wouldn't be the first time i done it throwing hundreds where i should be throwing ones bitch i run it i change it i see one thing about music when it hits you feel no pain and i swear i got this shit that make these bitches go insane so they tell me that they love me i know better than that it's just game it's just what comes with the fame and i'm ready for that i'm just saying but i really can't complain everything is kosher two thumbs up eva and roper i really can't see the end getting any closer but i probably still be the man when everything is over so i'm riding through the city with my high beams on can you see me can you see me get your vibes in on y'all just do not fit the picture turn your widescreen on if you thinking i'm a quick before i die dream on hey rockhopper no no i'm just��� it's from the moment i came here you see me go ahead i'm going to start i'm giving you 6 months for you i'll change the photos i've got a week i've got a month yeah you want more yes you want more ? yes Estaba Se durmió Estaba, esta cansada Sale Siempre me mato el huevo No, no, no Erra No Entra No 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 Se ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me ponché! ¡Me ponché! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Está bien la piedra! ¡Está bien la hueca! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, Mario! ¡Sale, sale, sale!